Primero, buenas noches. Empecemos por el principio. Quiero que por lo menos no perder. Era importante, aunque sea, sacar un punto. Sí, queríamos sacar los tres, es la realidad. Y más jugando local, que veníamos invictos, solamente con un empate con Defe. La verdad que ese gol nos cayó a sorpresa, porque casi no habían pateado el arco, no habían tenido situación de gol. Nosotros lo habíamos creado, la de Johnny. Y la verdad que, bueno, nos golpeó. Pero bueno, con mucho corazón lo fuimos car, con ideas, sin ideas, creando la situación en la que la tuvimos. Pero bueno, la verdad que se estaban pasados puntos importantes, porque la verdad que si quedábamos a doble, metíamos mucha presión. Sabíamos todos, incluso, me imagino que ustedes más que nosotros, que esto iba a venirse al mirante Brown. Ellos necesitan un punto por fecha para no irse al descenso. Sí, ellos sabían que con el empate venían... Sin tachas la posibilidad de salvarse. Sí, sabíamos que iba a ser así el juego de ellos, de Migliore, que iba a ser tiempo. Pero bueno, nunca entramos en ese juego. No entramos en la acertación, porque creamos situaciones. Fuimos por afuera, que era la idea del técnico que había dicho que jugando por afuera le íbamos a crear situaciones. Las creamos en el primer tiempo, algún centro. Bueno, la Johnny, en el segundo tiempo, bueno, la de Tolo. Pero bueno, la verdad que con bronca, porque bueno, ese juego mezquino nos llevó a que no hagan ese gol, que la verdad que soy de responsabilidad mía, porque la verdad que... No, reflexión es de todo el plantel. De todo el plantel, porque bueno, pero bueno, la verdad que estaba en el rebote y la verdad que lo tenía que marcar. En el segundo tiempo, especialmente, no buscaron tanto por afuera, como a veces te buscan a vos o a Diego Cardoso. No fue tanto, sino fueron más por adentro. ¿Era difícil por afuera en el segundo tiempo? Sí, porque ellos se pararon bien atrás, empezaron a contragolpear. Y bueno, después entró Tolo, me metí para el medio, con la entrada de Tolo, capaz que buscó más movimiento por afuera. Pero bueno, era tirarla por el medio, para que bueno, con Pepe, con Franco y con Johnny aguantaran la pelota y podamos tener alguna. Tuvo esa Tolo y la verdad que, bueno, nos quedamos con esa bola amargo, porque la verdad que queríamos los tres puntos. Atlanta hoy descontó un punto, porque la realidad es esa, son cuatro la diferencia. Lo obliga a colegiales a ganar o a empatar. Y esa es la ventaja de tenerse un equipo como Atlanta atrás siempre. Sí, estamos en la pelea, estamos a cuatro, le metimos un poquito de presión. La presión hubiese sido mayor si hubiésemos quedado dos puntos. Pero bueno, ahora estamos a cuatro, sabemos que ellos tienen que jugar mañana. Cualquier resultado no va a venir bien, mejor que empaten o que pierdan, pero bueno, que no sumen las tres. Con toda tu experiencia, jugar un viernes no tiene, para mí Atlanta dos días y medio después de este partido lo hacen jugar un viernes y a la tarde. Son dos días y medio. No tiene el sentido todo esto de la FA realmente. La verdad que no, la verdad que hay mucho que hablar, más que hablar que bueno, que no sé si es un mamarracho. Es un mamarracho total. Sí, tampoco es esa palabra, pero bueno, la verdad que jugar después de un lunes, jugar un viernes no nos favorece. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, tenemos que descansar, tenemos pocos días y la verdad que estamos confiados, estamos confiados que ellos pierdan puntos. Y el viernes es una otra final que tenemos, quedan cinco finales y la verdad que tenemos que jugarla como tal. Ahora, quedan cinco partidos, tres son de visitantes y dos de local. Dos son ahora continuados, primero Santilmo y después Tristán Suárez. Es una presión hacia el equipo o ustedes en la cabeza, para ustedes lo mismo si tienen que ir a la Isla Maciel o jugar en Villagrepo. No, sabemos que de local nos sentimos más cómodos que de visitantes, es la realidad. Pero tenemos que, nos tocaron esos dos partidos visitantes y tenemos que ir a jugar como si fuera una final. Como lo jugamos acá, la tenemos que jugar visitantes, es la realidad. Para ascender y para lograr el campeonato tenemos que ganar en Santilmo, tenemos que ganar en Tristán y después tenemos que venir a ganar acá de local, los dos partidos que quedan. Es la realidad, sabemos que es difícil, pero no imposible. Siete fechas atrás nadie pensaba que Atlante iba a estar peleando el campeonato. Yo era uno de los que no pensaba, siempre lo hemos hablado con vos. Y la realidad es que hoy Atlanta está todavía ahí. Sí, yo me acuerdo que con cole vos me habías dicho que no habíamos bajado del campeonato. Yo también te dije que casi estábamos lejos. Matemáticamente estábamos con posibilidades, pero estábamos muy lejos. Había mucho equipo delante nuestro. Pero bueno, este equipo la verdad que se levantó de muchas. Y la verdad que estar en las últimas cinco peleando el campeonato es muy favorable para nosotros. Sabemos que lo vamos a ir a pelear, por más que hayamos dejado puntos en el camino como de local hoy. La verdad que no nos importa si cole gana o empata, la verdad que vamos a pelear hasta el final. Porque este grupo se merece el ascenso, porque la verdad que está siendo un sacrificio muy enorme. Y confío mucho en mis compañeros. La verdad que como usted.